Hola, yo soy Gabriela Villega y trabajo en la Biblioteca de la Facultad de Teología y hoy les quiero contar un poquito acerca de que nosotros poseemos un fondo antiguo. Justamente está integrado por alrededor de 3.400 libros que pertenecen a los siglos XVI al XIX. Estos libros, este fondo, nosotros los heredamos de los jesuitas, administraban esta biblioteca antiguamente y a su vez estos libros provenían de distintas bibliotecas, de distintas conventos, congregaciones de la época colonial acá de Buenos Aires y se fue formando este fondo antiguo. A principios del año 2000, estos libros que estaban en la actual Sala Cuarrachino fueron trasladados a dos salas del seminario. En una sala se ubicaba todo el fondo, todos los libros y en otra sala se utilizaba de taller de conservación y de restauración. Yo comencé a trabajar acá en el año 2004 y ahí bajo la dirección del padre Fernando Gil. Años más adelante comenzamos tareas de conservación de este fondo antiguo, tareas de estabilización y en el año 2013, una vez que estaban estabilizados, se comenzaron las tareas de catalogación ya en el nuevo sistema de gestión integral de bibliotecas, el Workflows. Ahí utilizamos, o sea, MAR21 que son las reglas de catalogación, pero también unas reglas especiales para catalogar los libros antiguos. Esto de catalogar es para que después el usuario lo pueda encontrar en el catálogo, con datos concretos. Y también algo importante que hicimos en la catalogación, como son libros muy delicados, porque imagínense que es del siglo del año 1500, del siglo XVI, XVII, son muy antiguos y muy valiosos y por las normas de conservación preferimos que no sean manipulados. Si se manipulan tienen que ser con guantes, con barbijos. Entonces, si hubiera algún investigador que quiere acceder al texto, nosotros en el catálogo está incluido el link a la versión digitalizada, que ya sí son otras bibliotecas del mundo. Entonces, los usuarios, los investigadores pueden acceder al texto digitalizado. Sí, lo que está incluido es la digitalización de la portada de nuestros ejemplares. En nuestro catálogo, si alguien quiere ver cómo es la portada original de nuestros ejemplares, se puede acceder. Entonces, más o menos hasta el año 2019, se finalizó toda la catalogación de los libros, que son alrededor de 3400 libros, como había dicho, se hizo un traslado al nuevo sitio y el definitivo, que son las estanterías móviles, que también cumplen con todas las condiciones de luz, de humedad, de aire, de iluminación, que son tareas de conservación para que estos libros, que son tan delicados, puedan seguir subsistiendo, digamos. Y ahora, lo que, digamos, finalizada esta etapa de catalogación, comenzamos una nueva etapa de valorización del Fondo Antiguo, a través de distintas conferencias que fuimos participando, que nosotros dimos en algunos congresos nacionales, internacionales, sobre el Fondo Antiguo. Estamos realizando una difusión de nuestro Fondo Antiguo. Y ahora también participando en EDUCAL, en una subcomisión con otras universidades, que también tienen fondos antiguos, ahora estamos con algunas universidades de Chile. Y nuestra idea, digamos, es que estos libros sirvan como fuentes de futuras líneas de investigación. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante y la verdad que estamos orgullosos de tener este fondo antiguo y quisiéramos también formar una red con otras bibliotecas o conventos que tengan este tipo de material tan importante para la investigación, para nuestra cultura, para la vida bibliotecaria, que la verdad para nosotros es un tesoro, digamos, realizar todas estas tareas que fuimos haciendo, que la conservación la seguimos haciendo, que se llama conservación preventiva, para que, bueno, esto, ¿no? Los libros no se deterioren y puedan ser consultados algún día. Así que, bueno, eso es un poco lo que les contaba nuestro fondo antiguo. Y, bueno, finalmente contarles que yo hace 20 años que trabajo en la facultad, acá en la Biblioteca de la Facultad de Teología, así que, digamos, que ingresé a la biblioteca cuando nació Sibuca. Así que llevo los mismos 20 años, pero he aprendido mucho como bibliotecaria, he crecido mucho y realmente, realmente soy muy feliz trabajando desde el primer día y hasta el día de hoy, soy muy feliz trabajando acá en mi querida biblioteca de la Facultad de Teología. Gracias a todos.